La Arcadeología es el momento en que descubres, en que entras a un mundo desconocido, a un local que hace quizá 20 años que no se abría, cuando investigas sobre qué es lo que hubo allí hace 30, 40, 50 años, dónde pueden estar esas máquinas. Ahí está esa máquina que estabas intentando encontrar desde hace 5 años. Sobre todo es trabajo en equipo. El proceso de diagnóstico siempre básicamente es igual, es un proceso de descarte. Vas descartando cosas. El monitor puede funcionar aunque tú no veas nada, el juego puede no funcionar aunque tú lo oigas. Tienes que ir paso a paso y comprobar un poco que las cosas básicas funcionan y a partir de ahí ya comenzar un diagnóstico claro. Bueno, lo que hacíamos era dedicar una parte muy importante al mueble. Es una parte única de la idiosincrasia de la máquina recreativa que no tiene otro videojuego y que es la manera de venderse. Y luego también, como de videojuegos iba la cosa, se me ocurrió llamar a los amigos de Intercada y Vintage para que trajeran sus recreativas, que viene eso desde los 80, para que tanto padres con hijos, abuelos con nietos y tal pudieran venir aquí a jugar y compartir las partidas. Me encanta este momento actual en el que esa infancia vuelve con fuerza y era algo bonito y bueno. Es decir, es que esto es algo sano, es un vicio sano, porque los puede haber malos. Y en este caso, que vuelva con esta fuerza y que una generación es, me encanta. Este museo tiene que ser el mejor museo de videojuegos de España y probablemente de Europa.